¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a The Ad Zed Chicos, vamos a continuar por la zona industrial Como veis ahí están ya todas, todas esas zonas desbloqueadas Solo faltaría echarnos una misión para desbloquear la número 15, ¿vale? La zona industrial número 5 Y nada, vamos a ir a ello, vamos a ir abriendo esta cajita Que tenemos de momento por aquí, vamos a mejorar armas Mirad la cantidad de dinero, por favor, que tengo La cantidad de billetes, vamos a comprar nuevas armas Vamos a mejorar nuevas armas Y vamos a hacer muchas nuevas cosas, así que dejar un like chicos Aquí está, un like por aquí Bueno, 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 buena la mejora Buena mejora, a ver, a ver, a ver Las ambas Desbloquea primero el arma anterior Bueno, no la he... ah, vale, vale, vale Bueno, pues me voy a gastar todo lo que tengo En comprar armas, la verdad Que me da para muchas A-Kart 3, fusil Bullpop Ahí está Ya me quedo sin dinero A ver, que me ha conseguido Bueno, vamos a... Me voy a equipar Supongo que esta escopeta será mejor Que la otra que tengo Y, y, y... Está a-Kart 3 Por la ametralladora que teníamos Y bueno, vamos a mejorar Espero que me dé Espero que me dé No, me va a dar seguro Con todo el dinero que tengo O no A ver A ver, a ver, a ver Al máximo, eh chicos Ahora compararemos La anterior que tenía Con la que me he pasado Estos anteriores niveles Ahí está A ver Ahí Una buena chetada Me pongo la licha y el bicho por aquí Vale Eh, eh, eh Mejorada A ver La escopeta Al máximo Ahora comparamos, chicos Y lo vemos, eh La diferencia entre unas y otras Uff, 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 uff Pues no me da, eh A ver, a ver, a ver Por aquí No me da para... Jolines Que lástima Que no me dé para mejorarla Bueno La vamos a comparar igualmente A ver, a ver, a ver Por ejemplo Esta tiene la escopeta corredera Tiene, tiene 65 de daño 80 de velocidad A ver La otra Tiene más ¿Cómo? Puede tener más Con todo el dinero Que me he gastado A ver La precisión Tiene más Sí Habrá que mejorarla Macho Se ve que cuando le pones La estrellita se cheta, eh A ver Por ejemplo Esta tiene 151 de daño Y la que está utilizando Claro Tiene la mitad Es que es normal Me cago en bien Joder Voy a tener que jugar Tiene que jugar 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 Es que Uff Qué rabia Y yo Estaba hablando Que me sobraba el dinero A ver Subir de nivel Claro Lo subir de nivel Imagino yo Que Que se chetará Vamos Porque otra no queda Otra no queda Ah Qué lástima Pues Me dan ganas de utilizar La otra Macho Esta Voy a utilizar la otra Porque Que casi Vemos Nuevas armas Pero Qué lástima Bueno Vamos a echarnos Unas Cuatro o cinco partidas Vale Vamos aquí Aquí, aquí, aquí Venga Vamos aquí A la zona industrial Número 2 Ahora veréis Nuevos personajes Y tal Aquí está la nueva escopeta A ver Bueno pues Recargar, recarga Mucho más rápido Pero daño Esto con la otra escopeta Ya lo hubiese Vamos Barrido Pues Si Pues Se presenta Fea la cosa ¿No? Chicos Se presenta fea Porque aquí Los mendas Le vendas No se mueven A ver A ver si se aprieta Un poquito más Maril Jodidos Y Ya voy a empezar Y Me estoy quedando Sin balitas Y la que fallo Ya Pero bueno Pero bueno Pero bueno Me está gustando No me está gustando No me está gustando A ver Uff Y un único Con el acción De esto Como recarga Qué rápida ¿Eh? Qué gusto Por Dios No hay más 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 ¿Por qué no mueres? Ahí Quédate ahí No te levanta No hay más Ya Dos Oh dos Dos de una Dos de una Bueno Nos cargamos al gordo Que ni tan mal No te ando Vamos a aprovecharlo Bueno Uno Bueno Bueno Ala Dios 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 Esto es calidad ¿Eh? Chicos Uff Con la otra Ha tardado un montón Bueno 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 Esto es otra cosa Esto es otra cosa Que nota Que se van hundiendo Las balas En el pechame ¿Eh? Bueno Bueno Sí Uff Uff Quequen redondos Están redondos Bueno Que esto Que pintaba Un poco crudo A ver Me hago así ¡Pum! ¡Pum! No hace falta Ni que den la cabeza ¡Pum! ¡Pum! Ha estado Muy bien Vamos con el Siguiente Con la siguiente Zona Industrial Que va a ser Esta Número 3 Una lástima No tener Suficientes Uff No va a dar En el vídeo Ya mejoraremos Esta Escopeta Corredera Con esto ¿Qué es? Mmm Fusil 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 Podemos probarlo Aquí tenemos Un fusil De cerrojo SAC Acción de palanca Carabina A7 A17 Perdón La A17 Muy bien Muy bien Muy bien Y nada Nosotros vamos a seguir Con nuestra Escopeta Corredera El Fortnite Y no se muere No se muere Me está tomando Las pelotillas Yo creo que voy a utilizar Este arma Para todo Chicos Uff Uff Ni tan mal ¡Vale ya! Guardado A ver A ver Vamos a Esperar Que se acerca Un poquito Y lo ¡Pah! Ahí está Recarga Hombre Se me ha olvidado Recargar No Muerto Muerto Muertos Que se acerca Otra A solo Dos críticos Seguidos Al corte Y lo dejamos Pati Y puso No está mal Chicos Cuando Cuando nosotemos Esta Escopeta Que va más daño Va a ser Letal Están Están cayendo Redondos Redondos Están A solo No era el que estaba apuntando Pero me vale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Hombre No No te escapas Vale Nos quedamos ya Sin balitas Espero que Se ha ganado Al menos Guardado Fusilado Muy bien Ahí está Ahí está No te escapas No te escapas Esa es una pesadilla Se mueve Se mueve un montón Chicos Ahí está No te escapas Gordo Es que Sigue apareciendo Dejar de aparecer Si no estoy yo Ahí Para Gastar Muchas balas Recarga Me van a entrar Me cago en 10 Yo creo Si se me ha caído Algún Que no No me vale Tengo 100% Fuera Ahí está Listo Venga va Continuamos Faltaría Una misión más Para abrir Una cajita Ojo al dinero Que tenemos Que luego Luego nos da A ver Que me piden Para subir de nivel Uff Es que falta mucho Si tuviéramos suerte Luego La sacaríamos Incluso en las cajas Pero Yo creo que no No Que va Si es que Todavía me queda dinero Venga vamos con la Zona industrial Número 4 Que completemos La misión que falta Y nos vamos a jugar A la nueva Zona Que no he visto Bueno No están apareciendo Nuevos zombies Tienen que aparecer Aquí sobre todo Hay uno así De color De color oscuro Sobre todo Ahora Os indico cual es Es que Desde lejos Es que no No va Mira Es el que digo Es un poco Pesado En el sentido De que Le tienes que pegar Bastantes balas Pero La Uff Me está encantando A ver Muere 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 Casi tenemos Más visión Ahí está El dragón Muerto Ahora cuando Se acerquen mucho Os hago la escopeta Chicos Que revienta Tengo que Tengo que Dejadme abajo En los comentarios Que armas Os gustan Más Chicos Porque me imagino Que muchos de vosotros Estaréis jugando Incluso Os lo habréis pasado ya Perdón por tardar Tanto en subir el vídeo Pero es que Entre el trabajo Y cosas que tengo que hacer También es un poco Que tenéis que echar Bastantes partidas En este juego Ahí está Hombre Bastante Cinco niveles Tela Hay chicos Tienes que jugar Ahí está Bueno 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 ¿Alguien más? Bueno Salgamos ya la escopeta ¿Qué decís? Joder ¿Por qué no me hares? Macho Ahí está Quiero que me hares Todos De un solo tipo Tú que tenés prisa También Y tú Loca del coño También Fuera Mira El nuevo El nuevo Se resiste Ahí está Ahí está Ahí está Crítico A esta mierda De zombie Recarga 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 No se me escapa ¿Cuántas balas? Vale De sobra Vamos Muy bien Vamos Claro que sí Toma ya Misión completada Mira va Ahí está Progreso Completado Vamos a continuar Ahora abrimos La caja Que supongo Me la darán Desbloqueamos Ahora Aquí está Aquí está La cajita Pues me han dado Bastante Chicos Me han dado Bastante Nos vamos Nos vamos A quedar Muy cerquita De poder Subir De nivel Una lástima La verdad En el próximo Vídeo Veremos Como sube De nivel Y nada Ya Nos vamos A echar Aquí La zona Industrial Número 5 Para verlo Y ya El siguiente Vídeo En el club De golf A ver Que tal Aquí está Nos atrago Un golf Golfista Zombie Seguramente Ya va Uff Que limpia Está la carretera Por dios Y que poco Vamos a tardar Ahí está En Ensuciada De Carne muerta Si le damos Claro Mira este Este también es nuevo ¿Verdad? Era uno de los que faltó Me cago en 10 Otro gordo Que no se muere Se quedan las balas En la panza Vale gordo Muere No se muere Madre mía Está chido El Mario El Mario Sí No se muere ¿Por qué no te mueres? Me cago en 10 ¿Qué no se muere? Uy Que no se muere Chacho Me cago Me cago en la Tachito Es que Dejad de salir No salgáis de la cueva ¿Dónde salís? ¡Qué mierda, tío! ¡Ahí me lo doy! ¿Qué asco me está dando el gordo ese? ¡No mueras! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Pues menos mal que ha sido fácil, ¿eh? Que si no, apague y vámonos ¡Por Dios! ¡Dios, qué asco me ha dado el Mario Bros ese gordo! Sí, sí, lo que tú me des A ver, por aquí, que me dan experiencia Y Sam se acabó Ya, próximo vídeo, chicos Lo haremos en los campos estos de golf Mira, dejad un like, suscribiros si no lo estáis Si no queréis perderos todo el progreso Hasta llegar al último nivel Hasta el gueto Que ahí ya me van a salir zombies con metrallete y todo Y nada, chicos Que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!